En el próximo capítulo de Resurrección Ertugrul ¿De qué estás hablando? ¿Quién se atrevió a matar a mis soldados? Me sentí como una estúpida, tía. Sonreía uno al otro frente a mis ojos. Solo yo puedo darte lo que quieres, Gumustekin. Cuando entiendas esto, ven a buscarme. Resurrección Ertugrul De lunes a viernes a las 11 de la noche Por color visión, siempre lo mejor. Resurrección